Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de esta pareja de coches Ferrari amarillo que está buscando nuevos propietarios bueno, por qué tener uno de los modelos Ferrari más exclusivos cuando pueden tener dos bueno, y aparte con un color algo más atípico para estos modelos Enzo y F50 que ahora se encuentran en el mercado y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, normalmente cuando uno piensa en un coche Ferrari lo imagina color rojo especialmente cuando se trata de la famosa colección de élite de la casa automotriz con cuartel general domicilado Maranello formado por los modelos F40, F50 Enzo y la Ferrari sin embargo, aunque el mismísimo Enzo consideraba un casi sacrilegio que este tipo de modelos no fueran rojos el famoso amarillo ya lo modena, es la principal de las alternativas para esto y cualquier otro modelo Ferrari y además lo hace mucho más exclusivo es por aquello que esta pareja de modelos Enzo y F50 con aquel legendario color amarillo el segundo más importante dentro de la marca después del rojo tiene algo especial y actualmente se encuentran a la venta en busca de un nuevo propietario y es que solamente 37 Enzo llevan este color mientras que del F50 solo se fabricaron 31 ejemplares pintados de color amarillo se habla además de las dos piezas más especiales de la casa automotriz de Maranello los dos únicos vehículos con motor V12 atmosférico en posición central trasera en su forma más pura porque con la Ferrari se añadió un sistema híbrido el F50 que nació en el año 1997 y que estuvo limitado a 349 ejemplares tenía como potencia 520 cv y como par máximo 470 nm y tenía como velocidad máxima 325 km por hora por su lado el Enzo construido en el año 1300 como parte de una serie con un total de 400 unidades optaba por un bloque tipo V12 con una mayor cilindrada que tenía 5,9 litros como potencia tenía 660 cv y como par máximo tenía 657 nm que le permitieron alcanzar como velocidad máxima 350 km por hora y como aceleración de 0 a 100 km por hora tenía 3,65 segundos los dos automóviles se venden en DK Engineering un vendedor británico de coches deportivos y especialista en coches de la marca Ferrari y lo mejor de todo es que pese a sus años ambos modelos tienen un kilometraje relativamente contenido el F50 tiene 13.000 km mientras que el Enzo tiene 15.900 km desafortunadamente no se dieron detalles acerca de sus precios por lo que los interesados van a tener que ir a preguntar directamente al mismísimo concesionario y bueno con esto me despido, adiós, comifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!